¿Qué es la Comunicación Móvil? ¿Qué es la Comunicación Móvil? Hay unas preguntas que os quiero lanzar y os voy a ir haciendo intervenir de alguna manera. Yo antes de hablar de cómo interviene el mobile marketing en la estrategia de las marcas, porque lo importante es el cómo, pero antes hay una pregunta que para mí nos tenemos que hacer. ¿Realmente se está considerando el móvil como un soporte y un alimento a tener en cuenta por las marcas? Yo creo que hay un gap importante, antes Paul también lo estaba explicando en Adphonic, del consumo que se hace del soporte y de la inversión que se está haciendo. ¿Qué está pasando en las marcas realmente para que no estén a lo mejor aprovechando todo el soporte? ¿Quiénes no la estén aprovechando? Dionís, ¿qué nos dices tú? Bueno, yo creo que con los datos que manejábamos hace nada sobre, por ejemplo, los niveles de inversión que tenemos a nivel de marketing móvil en España, pues no hacen más que evidenciar que todavía creo que hay un gap, tú lo llamas gap, yo lo llamo abismo infernal, porque es verdad que yo, por ejemplo, en concreto antes os comentaba y os he dado muchos datos relacionados con temas de penetración, en los que sí que es verdad que tenemos una posición de claro liderazgo, pero cuando eso lo intentamos aterrizar a niveles de inversión, la verdad es que comparado con muchos otros países queda todavía mucho por hacer. En general yo creo que es algo que está ahí, pero que todavía nos queda muchísimo trabajo de educación, de formación, de evangelización, porque realmente creo que todavía para los anunciantes, cuando se plantea una estrategia de marketing, sobre todo una estrategia de marketing digital, el tema de mobile está, sí, es algo que deberíamos tener en cuenta, es un hype, es una tendencia, pero quedan dudas, quedan dudas por aclarar todavía para que realmente entiendan que una propuesta digital sin mobile no es 360. Perdóname una cosa porque...